Muy buenos días familia de la fe, te saludo en este jueves deseando que te encuentres teniendo un buen inicio de día y quiero continuar con este tema de cómo resolver los conflictos. Una vez que hemos identificado cuál es nuestra forma de reaccionar ante el conflicto, como te comento a veces es alejarme, a veces es explotar, es buscar el estar en un término medio y entonces una vez que estoy en un término medio donde estoy dispuesto a expresar qué es lo que me molestó, cómo me siento. El siguiente punto para enfocarme es en ceder. En las relaciones humanas tengo que aprender a ser flexible, a que no siempre se va a hacer lo que yo quiero porque esa es la actitud de, perdón la expresión verdad, pero de un niño berrinchudo. Los niños berrinchudos lo que siempre quieren hacer es que se haga su voluntad y en las relaciones humanas cuando hay una persona que siempre está cediendo, 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 o sea, haciendo la voluntad del otro, lo más común es que la relación se torne enfermiza o que se rompa la relación. Entonces tenemos que aprender en algunas ocasiones a ceder y en otras a expresar, a escoger nuestras batallas. Va a ser necesario el pedir la sabiduría para realmente tener la sabiduría de identificar cuándo es que vale la pena el yo decir esto es muy importante para mí. Y entonces hay diferentes estrategias, pero permíteme leerte Santiago 1, 19. Dice así en la versión Reina Valera Para yo poder ser flexible en un conflicto, en una diferencia de opiniones, tengo que hacer lo que me dice este libro de Santiago que está lleno de tanta sabiduría. Y nada más en este versículo nos damos una idea. Dice que todos debemos de ser prontos para oír y tardos para hablar y tardos para enojarnos, para airarnos. Entonces tengo que poner mucha atención en el punto de vista de la otra persona. Y en ocasiones cuando la otra persona está hablando, cometo el error de estar contestándole en mi mente. Estar preparando cuál va a ser mi argumento y en realidad no estoy poniendo atención a lo que me está diciendo porque estoy más concentrado en qué es lo que le voy a contestar para ganarle la discusión. Y esto me lleva a recordar lo que hablamos ayer, ¿verdad? Que no debo de buscar el ganar la discusión, sino el resolver el conflicto. Entonces tengo que poner atención. Por eso es que Dios nos dio dos oídos y una boca para escuchar más de lo que hablamos. Entonces todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarnos. Entonces, como te vengo mencionando, esto no solamente es para recién convertido, ¿verdad? Creo que muchos de nosotros seguimos batallando a pesar de los años en nuestra forma de resolver los conflictos porque nadie nos enseñó o a veces nos enseñaron, pero nos enseñaron muy erróneamente. Y entonces desde la palabra conflicto ya lo estoy relacionando con ponerme los guantes así como boxeador e ir a tirar trompadas. No, no, no. El conflicto se puede transformar en algo positivo cuando lo hago con las reglas de Dios. Porque todas las relaciones van a ser a diferentes puntos de vista buscando ponerse de acuerdo. Entonces tengo que aprender a cómo hacerlo. Y entonces aquí me está diciendo Santiago, ¿verdad? Tengo que escuchar, quedarme callado hasta que sea el punto propicio para hablar y no enojarme. Y en ocasiones voy a tener que ceder, ser flexible, el decir está bien. Por esta ocasión vamos a hacerlo como tú dices. Y aunque no todo quede a mi favor, quedar lo más contento posible. Entonces espero que en las relaciones que tienes, que no sean los demás los que siempre están haciendo las cosas a tu manera, sino que también tú aprendas a decir, ok, vamos a hacerlo a la manera tuya. De tal manera que vaya uno siendo flexible y la relación continúe. Ya sea relación entre padres e hijos, entre esposos, en el trabajo, en todas las áreas de tu vida. Que Dios te bendiga. El día de mañana nos acercamos a la conclusión, al menos de estas estrategias para cómo resolver conflictos por esta semana. Porque este tema de los conflictos es tan profundo, pero al mismo tiempo tan necesario, porque de otra manera nuestras relaciones humanas se fracturan. Que Dios te bendiga. Te espero el día de mañana.